Notimex, que me preguntaron, se está llegando a un acuerdo, porque la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso, desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, aunque no le guste a Krause y a Denise y a otros. No, todavía se van a reunir, pero desde luego se protege a todos los trabajadores, ya que no existe eso. Nada más que se llegue al acuerdo con los trabajadores, liquidación. Sí, de todo, de todo, de todo. Y ya ven que se polarizó mucho, eso sí se polarizó, unos a favor, otros en contra. Y ya. Unos a favor de San Juan, otros en contra. Entonces, nosotros somos jueces. Vamos a esperar, es que ojalá haya reconciliación, que haya perdón, aunque no se olviden las cosas. Sí, 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 sí. O Jesús, aquí, yo lo hago, yo lo hago el informe, para que no venga aquí y vuelva otra vez. Porque tiene muchos seguidores ella, y también hay quienes no la ven con buenos ojos. ¿Por qué? Porque consideramos que se podía llegar a un acuerdo. Y es una periodista buena. Ya ven cómo somos distintos y se respeta la pluralidad. Yo, por ejemplo, le tengo respeto, le estimo, y la considero buena periodista. Todavía no sabemos, pero en una de esas sí. O sea, no en el gabinete, pero invitarla, porque yo la considero, o sea, respeto a quienes opinan distinto. Pero yo la considero, una mujer inteligente, trabajadora, buena periodista. Lo importante es que se llegue a un acuerdo que haya reconciliación, que no se afecte a los trabajadores. Esa es la instrucción. No, es que tenemos que ahorrar en todo.